¿Estás pregando? Gracias por ver el video. Y copien muchos audios, regálenlos, regálenlos, el tiempo se acorta. Bendito es el nombre de Yahweh. Estamos viendo la segunda parte del tema, cómo entrar a la tierra prometida. Ahora, pongan atención. Quiero hacer un paréntesis. Siempre que hay fiesta o en un Shabbat, todos los que vengan a una fiesta, debemos de venir bien vestidos. El recato del que yo hablaba ayer, te sinyut en hebreo, te recato, es muy importante. Abran su Biblia, tu tutanaje en Mateo 22, en Mateo 22. Entonces, algunas personas se sienten ofendidas, pero es por su falta de humildad. O de plano, a veces traen demonios dentro. Entonces, el hecho de venir a una fiesta, implica venir con recato. Y yo bendigo a mis amados Sahin y a las Sahayot, porque ahorita en este edificio solamente hay hermanos de la Kejilá Mundial. La Kejilá Local ahorita está afuera escuchando también la palabra. Y pronto pondremos una especie de pantallas para que ellos vean la administración también. Y yo los bendigo, porque el 99.9% vino bien vestido, con recato. Y eso quiere decir que amas al Eterno y que has aprendido Torah. Aleluya. A algunas personas se les tuvo que llamar la atención, y esto que quiero que quede grabado y firmado, nunca digo nombres, en la Tanakh hay muchas cosas que encontramos que quedaron escritas, dice Shaul, Pablo, Shaul, para que aprendamos a no cometerlas. ¿Es así? Entonces, puede quedar filmado y grabado que un poquito, un tanto por ciento, hubo problema para que se vistieran como lo manda la Torah. No como lo manda el Rohe, o los hermanos, los ancianos, etcétera, no, sino como lo manda la Torah. ¿Tienen Matillahu 22? El verso 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Verso 11, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y le dijo a él, amigo, ¿cómo viste tú en él, no teniendo un vestido de boda, y él estaba sentado? Bueno, algunas personas, decía yo, luego, luego se les manifiestan los demonios, y empiezan a decir, ¿pero por qué me dice usted eso? Acá. ¿Por qué me dice usted eso? Yo vengo bien vestida, sobre todo las mujeres, o los varones, ¿no? Que olvidan el talit, o los tzitzit. No, es decir, que no les ha amanecido. Imagínense que yo soy médico, pues soy médico, y llego a una consulta. Doctor, me duele acá. Ay, pero se me olvidó mi maletín, no traje mi estetoscopio. Olvidé mi recetario. ¿Qué clase de médico sería yo? Sí, aquí y en otras congregaciones, aleluya, me dicen los roins, roins que hay problemas, la gente no quiere entender a veces que se tiene que vestir con recato, y la gente se porta grosera, uf, nos maldice, pueden decir mil cosas, que somos Jezabeles, etcétera, etcétera. No, la Jezabel es la persona que no se viste bien. Todo lo contrario, pero los demonios los cegan. Pero cuando se enfrenten a Joshua, no le van a decir nada de eso, nada, porque él es el rey. Aquí dice que enmudeció, no pudo decir nada. Dice el 13, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el curgir de dientes. Bueno, dice el verso 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, lo que he estado yo ministrando durante estos años, es que tú te dejes escoger, es que tú te dejes escoger, Abba, aquí estoy, úsame. Pero en las bodas del Cordero, Yahshua HaMashiach, nadie que esté mal vestido va a entrar. Nadie. Nadie. Bueno, ya vamos para el milenio. Ya vamos para Jerusalén. Entonces, en esta congregación se dio el aviso que ningún incircunciso podía entrar. ¿Lo dije? Y con meses de anterioridad, que si se iba a vestir, se vestieran bien, con recato, les estuvieron ministrando a los hermanos de Facebook, pero muchos, o más bien pocos, no entendieron. Entonces, es algo que da mucho que decir de la persona porque así como se viste, está su alma. Ya lo ministré. Escuchen los audios de vestimenta del alma. Así como se viste, está su alma. Se viste recatada, así está su alma. se viste enseñando parte de su cuerpo, así está su alma. Entonces, nosotros, en esta congregación Gozo y Paz, seguimos al eterno Yahshua Hamashia y sus enseñanzas. Ahora, quiero bendecir a todos nuestros amados visitantes, hombres, mujeres, niños, viejitos, viejitas, los ancianos, porque la gran mayoría, la gran gran mayoría vino vestido como marca del Eterno. Que el Eterno te bendiga mucho y te guarde y te haga prosperar en todos tus caminos. Que se lanza la palabra profética y así es. Bendito es el abacador. Bendito es Yahweh. Exaltado es el nombre de Yahweh. Bendito es Él. Nadie como Él. Poderoso de Israel. ¡Él! Bendito es el abacador. Ahora, bueno, yo estaba ministrando ayer pasando al tema de Josué, el libro de Josué. que estaba ministrando ayer, que el Eterno escogió el pacto de Abraham, la Prit-Milá, porque es apartarse de la fornicación, el adulterio y la sodomía. Ahora, si no hubieran estado circuncidados, no hubieran podido celebrar Pesach. Bueno, ¿cómo se entra a la tierra prometida? ¿Cómo podemos entrar a la tierra prometida en obediencia a Elohim? ¿Quién quedó ya? Ahora, el tiempo que tenían ellos era exacto. Iban a celebrar el tercer Pesach. El tercer Pesach. El primer Pesach, uno, el número uno fue al salir de Egipto, al salir de Mishraim. los que gusten anotar. El segundo Pesach fue en el desierto. Vamos para allá, números, vamos a números, por favor, números, en el capítulo nueve, vamos para allá, nueve, y se va a leer a Gerardo desde el uno al cinco y después nuestro amado Gonzalo traducida del uno al cinco. Números nueve. Amén. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo, los hijos de Israel celebrarán el Pesach a su tiempo en el décimo cuarto día de este mes entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen el Pesach. Celebraron el Pesach en el mes primero a los catorce días del mes entre las dos tardes en el desierto de Sinaí conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. And Yahweh spake unto Moses in the wilderness of Sinai in the first month of the second year after they came out of the land of Egypt saying, Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season in the 14th day of this month at even. Ye shall keep it in his appointed season according to all the rights of it and according to all the ceremonies thereof. Ye shall keep it. And Moses spake unto the children of Israel that they should keep the Passover and they kept the Passover on the 14th day on the first month at even in the wilderness of Sinai according to all that Yahweh commanded Moses. So did the children of Israel. Ahora he estado ministrando sobre el libro de Josué basado en el Jordán recuerda el agua lodosa el rey desbordándose se recuerda. Bueno este Pesach en cuanto el libro de Josué era el tercer Pesach era el tercer Pesach ahora recordemos si pueden anotarlo mejor cruce del mar rojo derrota a Egipcia por parte de Yahweh cruce del mar rojo derrota a Egipcia cruce del río Jordán derrota cananea aleluya entonces después de los milagros de Yahweh otros milagros bueno vamos a leer entonces en Josué capítulo 4 y vamos al verso 9 va a ser leído nada más en español vamos al capítulo 4 de Josué verso 9 en adelante hasta terminar el capítulo Amen Joshua también levantó doce piedras en medio del jardín en el lugar donde estuvieron los pies de los Juanín que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy ahora quiero hacer una aclaración una cosa fue las piedras que llevaron hacia afuera y otra cosa fueron las piedras que levantó Josué eso ya lo mencioné ayer porque dice Josué también levantó doce piedras en medio del jardín en medio del Jordán sigue Ángel 10 y los Juanín que llevaban el arca se pararon en medio del jardín hasta que se hizo todo lo que Yahweh había mandado a Joshua que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moshe había mandado a Joshua y el pueblo se dio prisa y pasó y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de Yahweh y los Juanín en presencia del pueblo también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel según Moshe los había dicho como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahweh en aquel día Yahweh engrandeció a Joshua a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moshe todos los días de su vida luego Yahweh habló a Joshua diciendo manda a los Juanín que llevan el arca del testimonio que suban del jardín y Joshua mandó a los Juanín diciendo subid del jardín y aconteció que cuando los Juanín que llevaban el arca del pacto de Yahweh subieron en medio del jardín y las plantas de los pies de los Juanín estuvieron en lugar seco las aguas del jardín se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes y el pueblo subió del jardín el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó sobre allá Gilgal ya habíamos dicho que quiere decir rueda y fue en el día 10 faltaban 4 días para celebrar Pesaj el 20 nada más y Joshua erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del jardín ahí fue donde fueron esas piedras en Gilgal las otras estuvieron a la mitad digamos en medio del dios Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo cuando mañana preguntarán vuestros hijos a sus padres y dijeran ¿qué significan estas piedras? declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este jardín porque Yahweh vuestro Elohim secó las aguas del jardín delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Yahweh vuestro Elohim lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa para que temáis a Yahweh vuestro Elohim todos los días ahora me gustaría que todos en español leyéramos muy fuerte el verso 24 amen el eterno va a ser cosas grandes para Israel tú eres Israel y él va a ser milagros muchos milagros entonces estemos muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en los próximos meses años muy pocos que nos quedan ya bueno vamos a empezar el capítulo 5 pero quiero decir algo como un resumen para que ustedes vayan recuerden que aquí veo como un protocolo del libro y después lo voy ministrando en este capítulo 5 vamos a ver que comieron el fruto de la tierra recuerdas las condiciones que puso el eterno ahora porque tendrían que comer del fruto de la tierra anoten era una muestra de las bendiciones que vendrían nuevamente repito era solo una muestra de las bendiciones que vendrían nuevamente entonces celebraron Pesah y celebraron la fiesta de Hamatzah los panes sin levadura ahora eso sucede en el verso 11 vamos para allá al otro día de Pesah comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas bueno pero tenía que haber una condición que fueran circuncidados ahora en este mismo capítulo 5 vamos a ver que el maná cesó por 40 años tuvieron el maná aleluya por 40 años tuvieron el maná y cesó el maná eso está en el verso 12 a Gerardo y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año bueno una pregunta para esto que estamos estudiando y ahora me refiero ahora que le tocaba a Josué me refiero al tiempo de ahora Josué vio la ciudad amurallada de Jericho él vio la ciudad amurallada y ellos no iban más que con algunas lanzas algunas ondas iban no tenían torres movibles porque ya existían las torres movibles para la guerra no tenían catapultas no tenían nada de eso las catapultas entonces aventaban piedras o con fuego inclusive pero Israel no tenía eso ¿cómo poder atacar una ciudad amurallada si no tenían más que lanzas algunos cuchillos espadas y ondas y recuerda no tenían esa maquinaria que ya existía en aquel tiempo de guerra entonces era un reto pero Joshua había obedecido a Elohim recuerda lo que es la fe creer confiar y obedecer ahora en el relato de repente aparece un soldado con la espada desenvainada pongan mucha atención a lo que voy a ministrar ¿cuántos están atentos hoy? aparece un soldado con la espada desenvainada ahora Josué pregunta ¿eres de los nuestros? ¿eres de los nuestros? ¿eres de los nuestros? ahora ¿por qué la pregunta en lo militar era esto? si era así que fuera de los suyos es decir un soldado de Israel número uno estaba fuera del campamento israelita pueden anotar eso les va a servir a ustedes a todos Roin Saquianin a todos los hermanos entonces si este soldado hubiera dicho soy uno de ustedes de los israelitas entonces uno como número uno estaba fuera del campamento israelita y es señal de que hubiera desobedecido una orden ahora número dos la espada desenvainada ahora ¿quién es este personaje? es Joshua mismo ¿cómo podemos demostrar eso? porque Josué se postra el varón dice quítate el calzado ¿recuerdas lo que dijo a Moshe? quítate el calzado recuerden lo voy a decir así la ley del descalzado eso ya lo he ministrado cuando Juan Yohanan Ben-Zakariyahu Juan el Bautista dice no puedo desatar ni una sandalia de Joshua ¿sí? si recuerda es porque Joshua tiene toda la autoridad entonces aquí no es un ángel no es un malaj porque un manaj no le podía decir quítate el calzado aunque los ángeles son superiores no le podía no le podía decir quítate el calzado ahora ¿qué es quitarse el calzado? reconocer en humildad que somos siervos eso anótalo reconocer en humildad que somos siervos y que la batalla es del Adón Joshua dice Natanaj mía es la batalla mía es la batalla ahora vamos a empezar la lectura del capítulo 5 y nos vamos a ir en español ustedes vayan leyéndolo en inglés vamos a ir capítulo 5 a homen cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jardín al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Yahweh había secado las aguas del jardín delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel así que esta noticia de que se abrió el mar llegó a los oficiales de los cananeos y los cananeos desfallecieron de miedo ahora el verso 2 nada más en aquel tiempo Yahweh dijo a Joshua hazte cuchillos apilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel ahora sí ese verso 2 a Gonzalo en español y en inglés el verso 3 primero y Joshua se hizo cuchillos apilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot y Joshua made him a sharp knife and circumcised the children of Israel at the hill of the forest kings sigue esta es la causa por la cual Joshua lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto sigue pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado no estaba circuncidado porque porque salieron de Egipto ahora que es lo que está pasando con la casa de Israel ahora mismo la casa de Israel sale de Egipto no están circuncidados perdimos la herencia por un tiempo aleluya tus padres ya no te enseñaron la circuncisión ya no me enseñaron la circuncisión y entonces nosotros tuvimos que entrar a los pactos de Yahweh es lo mismo amados es lo mismo es lo mismo sigue porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Joshua los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que se sanaron y Yahweh dijo a Joshua hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy y los hijos de Israel recuerden esto el oprobio de Egipto es que no dejaba a Egipto que circuncidaran a los israelitas no dejaron ese es el oprobio y recuerda Gilgal ¿por qué no en triángulo por qué no en cuadrado no en Gilgal por la circuncisión y entonces dice el verso 10 los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesach a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Gerijo al otro día de Pesach comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura jamatzah y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán aquel año ahora explico todo lleva un orden iban a conquistar la tierra prometida no podían entrar a la tierra prometida incircuncisos desobedeciendo al eterno haciendo lo que se les antojara bueno desgraciadamente muchos que se dicen mesiánicos piensan que pueden entrar a la tierra prometida haciendo lo que se les venga en gana pero no es así tenemos que obedecer a Yahweh Yahweh dice ora oramos ayuna ayunamos óstrate se postra uno gime uno se guarda uno en santidad atención verso 13 aj verso 13 estando Joshua cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Joshua yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos ahora recuerda esto eres tú de los nuestros bueno si hubiera dicho si soy de los que hubiera sido un soldado cualquiera me hubiera ido muy mal porque desobedecer al general en este caso el general a cargo Josué el ejército de Israel era muy delicado entonces cuando alguien atención atención cuando alguien dice bueno voy a tocar shofar a la ciudad y nadie se lo ordenó de las autoridades ese es un soldado desobediente está haciendo lo que no se le manda y es peligroso porque es una guerra espiritual tenemos que cuadrarnos todos ante la autoridad obedecer a la autoridad ¿omén? aleluya cuando es fin de año romano hacemos campañas para regalar discos y tarjetas pero hay una lista de nombres de hermanos y de hermanas que me pasa el encargado esta es la lista la aprueba usted en este horario va a estar este hermano junto con estos hermanos y hermanas en este otro horario en este otro día no le digo no mira este hermano pásalo acá pásalo a otra estación de autobuses y a esta hermana pásala a la siguiente y vuelven a hacer la lista ahora sí Roy ahora sí y hacemos una oración y guardamos ayuno eso es guerra nadie puede ir a hacer lo que se le antoje porque hay riesgos ahora otra cosa es que tú vayas y repartas discos que es tu obligación y tarjetas pero cuando se trata de una campaña tiene que estar bien organizada ¿Au Hashem? Siga él respondió no más como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora entonces Joshua postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi Adón a su siervo? ahora pongan atención pongan atención cuando Yohanan se postró ante un ángel le dijo no no hagas eso adora a Elohim ¿si está? entonces estamos hablando del mismo Yahshua vamos a hablar de Yahshua Hamashiach Yahweh es Ebaot verso 15 y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Joshua quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es Kadoch y Joshua así lo hizo a ver ese verso 15 dice Gonzalo ahora en pocas palabras Elohim había entregado en sus manos de Josué a Jericho ya estaba ya estaba ahora viene aquí la estrategia de guerra porque todo tiene una estrategia la estrategia es que recorrieran seis días es un recorrido cada día y el séptimo día siete recorridos y van a ir los Kuanim y los Shofarot los apotoqueas vamos a ver que dice que las bocinas como mal está traducido es Shofar y es cuerno de carnero lo que marca el eterno no es el Shofar Gadol que le llaman no para ganar una guerra espiritual debe de hacerse como lo marca el eterno debe ser el Shofar de carnero pongan mucha atención lo demás es Kábala no está en la Torah no está en la Torah aunque nosotros hace tiempo por ignorantes empezamos a utilizar en un inicio no sabíamos nada después el eterno me llevó a este Pazú y quitamos todos todo ese Shofar de Antílope todo lo quitamos todo y los guardamos y ahora de carnero así marca el eterno se va a leer Josué capítulo 6 vamos a ir leyendo Amén ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía Mas Yahweh dijo a Joshua mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra entonces este verso 2 Elohim ya había entregado en sus manos a Joshua Jericó pero viene la cuestión de la estrategia como hacer esa guerra bueno sabemos que el Shofar se toca en fiestas ahora lo que yo he visto bueno se siente pues es la presencia de Yahweh la Shejina la Shejina en este lugar ahora mismo está porque hay un pueblo grande que se ha reunido a adorar a la vaca 2 y vinieron de muchas naciones y estamos con el mismo gozo y el mismo fuego de Ruach a Codes bendito es el Amacados bendito es el Aleluya bendito es Yahweh ahora fíjense muy bien antes de seguir leyendo miren mucha atención actualmente en Jericó hay Filistín ahorita voy a ministrar eso pero en si es una especie de Jericó Israel completa con tanta idolatría que hay que hay donde uno voltea hay un templo católico cristiano protestante mezquichas musulmanas todo eso el eterno lo va a barrer todo actualmente es una Jericó ahora vamos a ver entonces varias cosas vamos por favor al Salmo 24 vamos para allá Amados aquí en Salmo 24 y en el verso 7 Yahshua Hamashia va a tocar el shofar Salmo 24 verso 7 recuerdan el Tehillim el Salmo de Nertilaj Yadayim quien subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón porque es un Salmo profético de cuando venga Yahshua Hamashia toque el shofar y nosotros entraremos con él a Yerushalayim Salmo 24 verso 7 alzad dos puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Esplendor ahora todos en español el 7 Amén Gerardo Ag del 8 al 10 Amén a ver Agh versos 8 9 y 10 ¿Quién es este rey de la gloria? Yahweh fuerte y fuerte y poder Yahweh fuerte en la batalla levanta tus heads todas tus puertas incluso levanta las puertas y el rey de la gloria llegará a venir ¿Quién es este rey de la gloria? Yahweh de los hostes Él es el rey de la gloria Sila ahora en Isaías 43 10 nos vamos para allá quien y who porque yo soy él fíjense muy bien de qué trata el Salmo 24 y después lo voy a ministrar con calma dice el verso 1 de Yahweh es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan ahora el verso 3 trata de que vamos a subir a Jerusalén verso 3 ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar Kadosh? el limpio de manos y puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación el verso 6 habla de la generación de los justos el verso 7 es que se alcen las puertas porque va a entrar el rey del esplendor y el verso 8 en adelante la pregunta es ¿Quién es este rey de esplendor? pongan atención la respuesta no es la respuesta no es el representante de Yahweh quien es Yahshua no, no dice eso dice que es Yahweh y quien viene es Yahshua y Yahweh es Yahshua y por eso decimos Shmai Israel Adonai Elohim Adonai Ejad oye Israel Adonai Yahweh Yahshua uno es uno es uno es Aleluya bendito es el Abacadosh exáltale con más fuerza un amado bendito es Yahweh ¿Quién entra a Yerushalay? Yahshua porque él es Yahweh y entraremos con él entonces guardar la santidad extrema ¿Vaú Hashem? ahora siéntense amados Sahin este Salmo 24 únelo únelo a las muchas citas únelo a las muchas citas que tienes que tienes en el tema Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim no te dejes engañar por favor vamos la Tanakh es bastante clara bendito es Yahweh o va a mandar un representante Yahweh no porque yo soy él él es esto es bendito es él ahora Jericho no cayó por la fuerza de los israelitas no no cayó por la fuerza de los israelitas no cayó por su poder militar porque ya vimos que no llevaban ni catapultas ni torres ni nada ahora ¿por qué la orden de dar vueltas una por día y el último día siete ¿por qué? fíjense muy bien por favor porque aquí hay una lección muy fuerte pero vamos para allá para Josué para que nuestro amado Ah lo lea y entonces quede mejor explicado vamos allá Josué bendito es el abacador ahora desde el verso es capítulo 6 al verso 3 en adelante amen rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante 6 días entonces una vez por día cuatro y siete conim llevarán siete sofarot de cuernos de carnero delante del arca y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los cuanim tocarán los sofarot entonces son siete cuanim siete sofarots pero de carnero sofar de carnero cinco y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido del sofar todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante ahora fíjate muy bien cuántas veces repite carnero carnero no dice de antílope no dice el grandote dice de carnero seis llamando pues Joshua hijo de Num a los cuanim les dijo llevad el arca del pacto y siete cuanim lleven sofarot de cuernos de carnero delante del arca de Yahweh a verle el seis San Gonzalo ahora quiero explicar esto ¿por qué las vueltas? la respuesta es esta para probar la fe de Joshua y la obediencia de Israel es muy importante iba a probar Yahweh la fe de Joshua ¿cuál fe? ¿cómo que con dar vueltas y tocar el shofar se iba a caer la muralla? pero lo dijo Yahweh entonces se cumple y por otro lado la obediencia de Israel ahora anoten esto les va a servir amados aquí el ojim nos pide que marchemos sin preocuparnos repito el ojim nos pide que marchemos sin preocuparnos sin importar el día de mañana lógico en preocupaciones a lo que se refiere la Tanaj el quiere que marchemos ahora vamos por favor a Mishle proverbios vamos para allá a proverbios veintisiete amados ajín proverbios veintisiete verso uno va a ser leído en español e inglés proverbios veintisiete ¿lo tienen? si lo van teniendo ya vamos a esperar tantito amén no te jactes del día de mañana porque no sabes que dará de si el día veintisiete uno veintisiete uno ahora entonces la idea es marchar vivir pero sin preocupación pero si ocupados no preocupados no preocupados si preocupados si ocupados perdón si ocupados ahora fíjense muy bien los cananeos los soldados cananeos aunque tenían temor no preocupados porque ya habían llegado noticias de que pasaron el mar rojo ya noticias de que habían pasado el río jardín jordán bueno repito los soldados cananeos aunque estaban muy temerosos se han de ver burlados de los israelitas eso es lógico es lógico porque vieron venir el ejército israelita con unos cuchillos unas espadas pequeñas unas pequeñas lanzas pero era una muralla gigantesca y se han de ver burlados ellos tenían temor pero estoy seguro que sí seguraron han de ver pensado en forma de pregunta acaso creen que nos van a vencer acaso creen que nos van a vencer si no tienen armas bueno esto ya lo hemos estudiado algo a la séptima vuelta a la séptima vuelta del séptimo día gritó Joshua y dijo grita y entonces vino el toque del shofar y literalmente literalmente cayó el muro de Jericho pero recordemos al final de la séptima vuelta el séptimo día ahora nosotros aquí gritamos de júbilo y los hermanos tocan el shofar y Adon Toqueas preparen su shofar por favor Adon Toqueas preparen su shofar entonces el pueblo gritó nosotros gritamos los Adon Toqueas tocan el shofar y entonces el eterno hace su obra ¿cuántos Adon Toqueas hay allá 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 mismo desde su lugar amados aquí aleluya ahora mismo fíjense muy bien hay mucha hay mucha maldad nuestros ajín van a tocar el shofar y yo te aseguro con la fe en Joshua que ahora mismo van a caer muchas murallas en el mundo y la Torah será conocida y todos nos ponemos de pie y ahora mismo van a caer muchas murallas ahora mismo van a caer muchas murallas muy bien ous day hallelu 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 al Eterno con mucha fe Aleluya siéntense aquí esto no es un circo no, nosotros no queremos impresionar a nadie ya está el Eterno permite que su pueblo le exalte yo dije ya Shokamashia vive, Aleluya es exaltación tú gritaste, aplaudiste los ajín hicieron lo suyo, tocaron el shofar entonces va a haber más almas que vengan a los pies del Eterno bendito es el Abacadus ahora Elohim anoten esto Elohim tiene derecho de dictar sentencia juicio contra los individuos y naciones que estén en pecado repito Elohim tiene derecho porque él es Elohim de dictar sentencia un juicio contra los individuos y naciones que estén en pecado ahora por la fe cayeron los muros ella dijo no fue por la vibración del shofar del sonido o de los gritos no fue por la fe porque Yahweh actuó es lo que acaba de suceder hace un momentito acá pero en el mundo ahora vamos por favor al libro de Hebreos vamos para allá vamos para allá a Hebreos bendito es el Abacadus él es bueno vamos a Hebreos 11 amados vamos para allá Hebreos 11 y en el verso 30 no dice que por el sonido del shofar no dice que por los gritos no dice que por los aplausos no sino por la fe verso 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días por la fe a ver todos en español o men ahora si es por la fe si le hacemos caso a Yahshua Hamashiach dice él si dijeras este monte quítate y échate al mar será hecho el problema es la falta de fe entonces a ver recordamos creer confiar y obedecer el pueblo obedeció y el eterno actúa si Josué hubiera dicho mejor nada más tres vueltas a Don entonces en ese momento estaba probando la fe y la obediencia de Josué y la obediencia del pueblo en ese momento entonces no cayó el muro por otra cosa sino por la fe ¿por qué cayó el muro? nada más por ello ahora fíjense muy bien Raf la ramera y su familia fueron librados del juicio divino porque ya leímos que ella ayudó a los espías israelitas entonces vamos a seguir leyendo amado Amén ¿dónde te quedaste? capítulo 6 verso 7 y dijo al pueblo pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh y así que Joshua hubo hablado al pueblo los siete cuanim llevando los siete shofarot de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Yahweh y tocaron los shofarot y el arca del pacto de Yahweh los seguía y los hombres armados iban delante de los cuanim que tocaban los shofarot y la retaguardia iba tras el arca mientras los shofarot sonaban continuamente y Joshua mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis así que él hizo que el arca de Yahweh diera vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche y Joshua se levantó de mañana y los cuanim tomaron el arca de Yahweh y los siete cuanim llevando los siete shofarot de cuerno de carnero fueron delante del arca de Yahweh andando siempre y tocando los shofarot y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Yahweh mientras los shofarot tocaban continuamente así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días durante cuantos días hicieron esto seis días ahora el quince al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces a Gonzalo el quince y cuando los cuanim tocaron los shofarot la séptima vez Joshua dijo al pueblo gritan porque Yahweh os ha entregado la ciudad a Gonzalo el quince y cuando los cuanim tocaron los shofarot la séptima vez Joshua said unto the people shout for Yahweh had given you the city diecisiete y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos dieciocho pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis bueno entonces vemos que Rahab fue salvada y que también desgraciadamente no obedecieron la orden y tomó un hombre del anatema un lingote de oro y un manto babilónico la cuestión está que por ellos no pudieron seguir avanzando para llegar para llegar a la ciudad de ahí y Josué llora y dice para esto nos has hecho pasar el jardín entonces el eterno muestra pongan mucha atención el eterno el eterno muestra por qué no podían tomar ahí era más chica no estaba amurallada y no la pudieron tomar es más treinta y seis hombres murieron de los israelitas ¿por qué? o la desobediencia entonces el eterno muestra quien era el pecado así como lo mostró con Junás recuerdan el libro ya lo vimos y entonces destapa el eterno siempre el pecado bueno esta congregación ha tenido mucha gente no dije hermanos gente pero han estado en pecado y entonces para seguir avanzando el eterno destapa a quienes están en pecado atención destapa a quienes tienen contacto con los apóstatas entonces esa gente se expulsan y la congregación sigue adelante amados esto es muy importante roín pastores no solapes el pecado entonces si hay alguien que tiene contacto con los apóstatas goodbye vete despidiendo no digo shalom ni le hitraot hasta pronto no 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 pero si tienes contacto con los apóstatas date ya por expulsado ya date ya por expulsado porque esta congregación gozo y paz y las que han nacido de ella vamos por la victoria en Yahshua jamás y no toleramos el pecado ni los traidores aleluya aleluya bendito es el abacados bendito es Yahweh bendito es Yahweh bendito es Yahweh exaltado es su nombre ya empezaron a temblar algunos eso es bueno bendito es el abacados ahora fíjense muy bien amados recuerdan ustedes que dije ayer que era la renovación de la circuncisión que era la celebración de Pesach y era comer el fruto de la tierra bueno estamos contentos porque la gran mayoría renovó o sea entró al pacto de la Milá Brit Milá celebraron Pesach y estuvimos aquí en el primer Shabbatón de Hamatsa y hasta ahorita ahora y comimos Matzo esas tres cosas son importantes ya lo ministré ayer este tema está siendo filmado y grabado revísalos revísalos todo tiene un porqué tu altura espiritual y tu bendición de todo tipo incluyendo la económica depende si sigues bien los mandamientos del abacados o no depende de eso por ejemplo la Torah marca que yo vista Sip Siot entonces traigo Sip Sip ¿sí? ¿sí? ok entonces hace hace unos momentos se tuvo que detener a una persona allá no se le dejó entrar porque trae Kipa pero no trae Sip Sip y aquí o nos vestimos bien o nos vestimos bien y esta persona tiene años supuestamente de conocer Torah pero no se le dejó entrar porque a la fiesta entran israelitas obedientes no desobedientes entonces no se te olvide tu cubierta de la cabeza tu Sip Sip eso quiere decir que esta persona no tiene escrita la Torah en su corazón ahora no se podía reconstruir Jericho no se podía reconstruir no se tenía que reconstruir 500 años después de ese evento de este evento en los días del rey Acaf se intentó reconstruir ahora actualmente está bajo el dominio palestino ahora vamos por favor a primera de reyes 16 1 reyes 16 verso 34 en el tiempo de Yel de Bethel vamos para 1 reyes 16 34 y vamos a ver todos estos libros si el eterno nos permite vamos a ver vamos a ver todos estos libros después 1 reyes 16 34 amen en su tiempo ahora ahora fíjense ahora fíjense muy bien vamos a Josué a Joshua Josué 6 26 entonces maldito es el que la reconstruye por eso va a venir juicio contra los peristinos más fuerte Josué 6 26 aj en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y redificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas a ver Josué chapter 6 verse 26 y Josué adjuró a los que en aquel momento diciendo querido sea el hombre antes de Yahweh que se levantara y construyó esta ciudad de Jericó él le dará las fundaciones allí en su primer punto y su hijo más joven le dará en las puertas allí ahora actualmente hay balnearios allá en Jericó yo no fui yo no tengo nada que hacer allá en cuanto a Jericó hay balnearios y demás pero la historia marca esto todos los que han puesto siquiera un ladrillo para construir allá han muerto sus hijos han muerto porque Joshua era un varón de Elohim aquí está y entonces no lo digo yo yo lo afirmo porque está en la Tana son malditos por siempre porque era una orden de Yahweh que no se volviera a reconstruir y sobre eso vamos a estudiar aún más ahora que bueno que tú tomaste de Pesaj lógico tuviste que circuncidarte y tuviste que comer matzo como lo hemos venido haciendo en el Shabbat Shabbatón incluyendo el Shabbat de ayer y el último Shabbatón que va a ser este próximo lunes de esa manera lleva un orden las cosas lleva un orden las cosas entonces a ver pongan mucha atención cómo entrar a la tierra prometida los cristianos eran salvos los católicos eran salvos los musulmanes el hinduismo etc 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 ahora tú eres mesiánico estás cumpliendo bien la Torah has hecho teshuva arrepentimiento te apartaste de tus pecados realmente vives una vida en santidad haces caso a no llevarte con los apóstatas o eres un traidor un hipócrita ten cuidado mucho cuidado ten mucho cuidado porque así nunca vas a entrar a la tierra prometida el eterno va a hacer cosas muy grandes en los próximos días próximos meses años no sabemos cómo vayan a ocurrir pero sabemos que él es grande que va a hacer grandes cosas vamos a suponer que el eterno de repente junta un grupo y lo lleva a Israel para guardarlo allá es un ejemplo es un ejemplo y tú por hipócrita te quedarás ahora créeme que eso puede suceder mira pon atención en Apocalipsis 12 dice que la mujer va a ser guardada Israel Israel va a ser guardado ahora ¿con qué finalidad va a ser guardado Israel? ¿por qué qué es el objetivo? en primer lugar es el pueblo de nuestro Elohim somos el pueblo número dos ahí está la casa de Judá algunos Benjamitas y muy poquititos levitas entonces él tiene que guardar no lo digo yo es que es lógico él tiene que guardar a las doce tribus no a todos estoy diciendo en cuanto a número pero tiene que guardar de las doce tribus ¿si me doy a entender? y entonces suponte eso que el Eterno dice a Israel y los guardo en la tribulación y en la ira no es un arrebatamiento lógico ahora vamos a suponer que nos guarda en grupos en las naciones el Eterno no va a permitir que haya gente pecadora en esos grupos entonces muchos nos vamos a despedir y algunos el remanente perseverará la pregunta es esta y va en serio a pesar de que sea fiesta y esté la orquesta esperando lo que importa es la palabra estarás estarás dentro de ese remanente que el Eterno tiene ya pensado estaremos estarás decidete de una vez a seguir una vida totalmente en santidad no mires para atrás recuerda los israelitas pasaron el jardín y tenían a menos de tres kilómetros a Érico cinco kilómetros máximo y tuvieron que circuncidarse y estaban débiles físicamente pero el Eterno los protegió puede haber mucha danza y mucho gozo pero que sea cada dos que sea cada dos que sea cada dos aleluya ahora aleluya ahora recuerden vamos a vamos a ponernos de pie recuerden como empezó esta administración empecé con Mateo 22 sobre la vestimenta recatada empezamos con ello sobre la vestimenta recatada y entonces si tú te ofendes porque se te dice que vienes mal vestida o mal vestido uff no perdóname no has nacido de nuevo no sabes lo que es la Torah no 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 y podrános decir Jezabel y podernos docerías y muchas cosas y patalear etc 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 por ejemplo se le llamó la atención a dos hermanas que venían con plumas en la cabeza eres israelita o eres totonaca así de sencillo eres israelita o eres zapoteca porque mi elohim se llama Yahweh no fulano de tal todas las plumas en la cabeza prohibidas ah pero eso sí las hermanitas dijeron denme una cita a las que me ayudan a ministrar denme una cita donde diga que no puedo usar plumas es tener algo más en la cabeza que cerebro dame un verso donde diga que no puedo fumar están prohibidos los cigarrillos ¿puedo fumar? no soy templo de Ruajacodes entonces yo tengo que guardar mi cuerpo si si no mejor come cerdo y piérdete pero no sálvate ahora ¿se dan cuenta como hay una gran ignorancia? pero no es ignorancia son sheidim Yahshua Hamashia los reprenda yo los sujeto los he hecho afuera y aquí solamente va a entrar gente obediente bendito es el Aba Kadosh Yahshua Hamashia 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 Yahshua Hamashia 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 Alelu 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 déjale ver al eterno ahí Alelu Alelu bendito es Yahweh no hay nadie como él así que ahorita estamos de fiesta pero después voy a arreglar muchas cosas se van a arreglar cosas y muy rápido pero la fiesta es de Yahweh y exaltamos alaba Kadosh amén Gracias.